La temporada dejó buenas sensaciones, hay futbolistas que van recuperando el nivel o por lo menos obteniendo el nivel que Gallardo pretende. Y se viene Atlético Tucumán el viernes, Colo Colo el Marte. ¿Qué se vio en la práctica abierta de Marcelo? Fútbol reducido, se lo vio al Pitti Martínez como contábamos la semana pasada acá, ya trabajando casi que a la par de los compañeros. ¿Cuándo? ¿El mes que viene juega? Yo creo, más tengo la información, es que a fin de mes le dan en Alta Médica. O sea, en octubre podría estar jugando. Para poder jugar. Acá el tema es si los cuatro partidos, River los va a afrontar con lo mejor que tiene. ¿Qué significa los cuatro partidos? Atlético Tucumán el viernes, Colo Colo el martes, Boca el sábado y Colo Colo el siguiente martes, le da, primero por el descanso que obtuvo y segundo por la diferencia o la distancia entre los días para jugar los cuatro partidos con lo mejor que tiene. Y yo creo que va camino a eso. Algún retoque claramente va a ser, pero el viernes va a poner lo mejor. Porque hace mucho que no fue. Ayer en una radio amiga, mi trasera de Pan Amunro, decía un periodista de River Platense, mi amigo Rur. ¿Qué decía Rur? ¿Qué figura? ¿Me tira gambá? No, no, pero dice. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo se vi? No, el nuestro también. Dijo, lo vio muy bien a Nacho Fernández. Sí. ¿Quién? ¿Él o...? No, no, no. Vio la práctica. No, sí, sí, ayer vio la práctica. Era abierta. Claro, pero ayer fue media hora. Sí, espera, y otra. ¿Qué dijiste vos un ratito? ¿Dijiste algo? ¿Algo el Pitti? No, Pitti sí, porque Castillito tiró un... No. No, no, lo que vos dijiste, que está próximo para jugar. No, quizá tenga que ver con la cantidad de partidos en tan poco tiempo. Es que el viernes vos tenés que exponerlo mejor porque ha venido un descanso. Pero ¿no hay ninguno que juegue con su selección? No, no, sacando claramente a los futbolistas que no están en la selección, que hay que ver si juegan o no, cómo llegan los seleccionados. Pero del viernes al martes tenés también un periodo de largo descanso. Del martes al sábado también tenés día de descanso y encima es Boca. Quizás ahí aparece la dificultad, ¿no? Del sábado al martes. Pero me parece que... Ah, tiró que Villagra no lo ve jugando a Villagra. Eso dijo Rour. El tiempo dirá. Uy, el tiempo dirá. Vamos a ver. Yo creo que va a utilizar a todos. Yo también. A todos. ¿Qué pasó? No, no. Y está el señor Juan Patricio Balbi. Juancito, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo va, Marce? Abrazo grande. Buena mañana, buen martes. Bueno, imágenes de la práctica de ayer en la cual River volvió a trabajar a fondo con la pelota. ¿Por qué digo esto? Porque la semana pasada en Pilar, de martes a viernes, el equipo hizo foco absolutamente en lo físico, sin descuidar obviamente la pelota, pero con poquitas tareas físico-técnicas, con poquitas tareas tácticas, sobre todo apuntando a la velocidad, a la explosión, a la intensidad, a recuperar un poco del terreno que Gallardo entiende que se necesita tener para apuntar a lo que el técnico quiere ver en el campo de juego de cara a los compromisos importantes que se vienen. Ayer vimos fútbol reducido, buena noticia al nivel de Pity Martínez, buena noticia también ayer que Enzo Díaz empieza a trabajar cada vez más intenso y podría tener el alta médica antes del fin de semana y obviamente la particularidad de que Nacho Fernández fue el único que no estuvo al 100% a la par de sus compañeros porque, como jugó los 90 minutos frente a Platense el sábado en el Amistoso, lo preservaron para el partido del viernes frente a Atlético Tucumán. Ayer nos contaba Juan de algunos jugadores que tuvieron más minutos contra Platense porque, entre otras cosas, Gallardo quiere darles ritmo de partido. Si viene el viernes Atlético Tucumán, Colo-Colo, Boca-Colo-Colo, de esos cuatro partidos, ¿en cuál pueden aparecer los González Pires, los Enzo Díaz y está bien, los Santana? Mirá, claro está que los dos partidos de la Copa Libertadores el técnico va a poner el once, entre comillas, de gala. Por lo tanto, o debería ser el viernes o tendría que ser con Boca. Yo no imagino que ninguno de los dos partidos haya una rotación masiva. Sí puede llegar a haber retoques que pueda tener el técnico en caso de ver algún futbolista, exigido desde lo físico o sin tanto nivel futbolístico como para probar otra pieza que pueda ganar su lugar en los partidos coperos. Si vuelven bien de la fecha FIFA, Paulo Díaz, Acuña y Pesela, yo no imagino que el viernes descansen, salvo que los vea extremadamente cansados. Si no juegan, van a tener aproximadamente 16 días sin actividad con River desde el partido con Independiente hasta el partido del martes que viene contra Colo Colo en Santiago de Chile. Obviamente, Paulo Díaz es el único titular de los tres en su selección. En Chile juega, mientras que Acuña y Pesela son piezas de recambio en la Argentina. No pongo en escena a Vareiro, a Fonseca y a Santana, los otros tres convocados porque lógicamente no forman parte de la habitualidad del equipo titular. Pero si están bien, yo no imagino un equipo con muchos cambios para el partido frente al Atlético Tucumán porque River juega con el escolta, porque necesita obviamente potenciarse futbolísticamente, ganar terreno en la liga, ganar terreno en la tabla anual y llegar con la confianza y el ánimo en alza al partido del martes en Santiago. Es cierto que también Gallardo suele tener la premisa que si tiene tres días completos de recuperación, sábado, domingo y lunes, como lo va a tener antes del viaje a Chile, él entiende que el equipo puede jugar los dos partidos. Y después para el partido con Boca va a tener miércoles, jueves y viernes para jugar el sábado. Y ahí sí, domingo, lunes, antes del partido del martes. Por eso yo imagino que si hay más cambios, es pensando en el compromiso con Boca de mitad de semana copera. Obviamente también dependerá de cómo salga el equipo en Santiago de Chile. Juancito, volvemos en un rato. Abrazo. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Después de más de tres meses, el viernes 6 de septiembre cerró el mercado de pases en el fútbol argentino. En total, los refuerzos de River fueron nueve, aunque se quedó con siete por dos futbolistas que se fueron tras haber sido incorporados al plantel. Hoy se conoció que el millonario fue el que más gastó en la liga profesional y el segundo con más ingresos. Definitivamente fue un mercado de pases llamativo, no solo por su duración, sino también porque lo comenzó Martín de Michelis y lo cerró Marcelo Gallardo. Los primeros nombres que llegaron a Núñez fueron Jeremías Levesma, Federico Gattoni, Adán Barreiro y Franco Carboni. Este último finalmente se despidió del club al no ser considerado por el muñeco, al igual que Felipe Peña Biafore. Ya con Gallardo en su segundo mando al frente de nuestra institución, el mercado continuó con hombres de peso como Germán Pesela, Fabricio Bustos, Maximiliano Mesa y Marcos Acuña. La incorporación de dos campeones del mundo con la selección argentina reforzó la defensa y sumó a un mediocampista ofensivo. Según lo que indica el sitio Transfer Market, River fue el club que más dinero invirtió en este mercado de pases. La cifra del dinero invertido por el millonario en los últimos meses es de 18.650.000 euros. En el segundo puesto se ubica Boca con 17 millones, seguido de Vélez con 6 millones, Talleres con 5 millones y Rosario Central con 4.8 millones de euros. Durante este mercado River tuvo 16.200.000 euros en ingresos y esto fue principalmente por las ventas de Sequiel Barco en 14 millones, Felipe Peña Biafore en 1 millón y Cristian Ferreira en 700.000 euros. El ranking lo encabeza Boca con 41 millones y el podio lo completa San Lorenzo con 14 millones de euros. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.